Hola mis muñequitas lindas, mis muñequitas bellos, mis cielitos, todos, 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 hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, no sé qué hora se van donde ustedes están, bienvenidos de nuevo a este su canal. Este videíto es para escoger una ganadora diferente, ya que la primera que ganó, bueno, una de las que ganó en el primer video donde anunció los ganadores no se reportó, estaré escogiendo otra ganadora más y sí, si vuelve a salir ese nombre o la persona que ya ganó, le vuelvo a dar al botoncito hasta que gané. Otra ganadora más de las que siguió las reglas. ¿Tienes 72 horas para contactarme? Sí, ganó y sí. Lo único que sí ganó, yo solo tengo los carros los martes y los sábados, así que uno de esos días yo estaré enviándole su premio. Only thing if you do win, I only have the car with me Tuesdays and Saturdays, so it's one of those days that I will be sending out to your prize. Ok, so if you contact me before Tuesday, well, it will go out Tuesday, if you contact me after Tuesday, it will go out on Saturday. Así que si me contactan antes de martes, se lo mando martes, si me contactan después de martes, lo mando después de martes. Ok, bueno, vamos a empezar. Vamos a copiar el enlace. Ahí traigo moquillos, disculpen. Y luego, ¿cómo era la vaina? Acá. Poner ahí. Lo buscamos. Ok, vamos a escogerlo. She's the winner. Jessy. Jessy, si puso yo. Hermosa, me encanta tu estilo de neos. Besos, venga. Yay, Jessy, ganaste. Bravo. Bueno, mija, contáctame para enviarte tu premio y te lo envío en cuanto me sea posible, como les dije, martes o sábado. Jessy is the winner. I ask that you contact me ASAP so I can send your prize. Again, thank you to all who support my channel. De nuevo, gracias a todos los que apoyan mi canal. Se los agradezco de corazón. I really, really appreciate it. And I'll have, like I said, maybe once a week with the other mixes of my colleagues. That way they're not accumulating dust in my house. I'll probably do like 10 every week. I'll probably do like 10 every week. I'll probably do like 10 mezclitas cada semana. De las de mis colegas que tengo muchas similares. Así no están aquí acumulando polvito y alguien les da uso. Y sí, es todo. Muchas gracias por ver. Thank you all for watching. Besos, abrazos y apretones. Dios me los bendiga. Hugs, kisses and squeezes. God bless you all. Y los de la próxima. See the next one. Bye.